¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Falo! ¡Para la próxima! ¡Vamos un poquito! ¡Para que la próxima te podamos ver! ¡No! ¡Cacho, cacho! Por lo que vivimos juntos antes de separarnos por un largo tiempo y espero que volvamos a encontrarnos. ¡Halo! ¡Hey! ¡Vamos aquí! ¡Bien! 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 ¡No hay nada! ¡Para el chino no hay nada! ¡Para nosotros estamos haciendo mierda! ¿Dónde está el chino? ¡Ahí! ¿A nosotros no hay nada? ¡Para el chino ni se cuentan! ¡Salud! ¿Qué pasó, mi amigo de Loggera? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Chino! Ojalá tengas un cáncer porque hijo de puta no tiene nada por fuera. ¡Te escucho! ¡Te escucho! ¡Te escucho pero... ¡Pero que no me caiga! ¡Salud! ¡Salud! ¡Sacando fotos! ¡Sí! ¡Sacando fotos! ¡No, no! ¡Yo no puedo! ¡No, yo tampoco! ¿Qué haces en UCLA? Eso todo se... ¡Salud! ¡Salud para los 30 años! ¡Salud! ¡Foto! ¡20 años no es nada! ¡Víjate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!